Hola, habitantes de Solelandia, ¿cómo están? ¿Quién está ahí de fondo? Sansa Sansa, ¿qué estás haciendo ahí? Sansa no... Les quiero contar que trabajamos toda la semana en un video que se trataba de criticar o hablar de una película que vi que es Transformers, el último caballero, creo que la número 5 y bueno, YouTube no me dejó subirlo voy a hablar de esto, pero solo tomando fotografías de la película nada más por ver si así podemos subirlo ¿Y por qué YouTube no te lo dejó subir? Porque es una mierda si ustedes ven, le está pasando esto a todo el mundo no sé por qué se pusieron en... Pero bueno, podés robar imagen de la gente No estoy robando, estoy haciendo promoción con esa película de mierda que hiciste dos horas perdidas al pedo Un poquito más de dos horas Sí Voy a empezar hablando de los personajes secundarios de una nena que pone... que es bastante grande la nena pero la ponen con trencitas como si tuviesen 10 años la chica es una actriz grande que está sin familia es una latina y... bastante malo el cliché de una pobrecita latina no es así la gente en América Latina Otro de los personajes es una mujer que hace de la chica sexy primero la vemos como una chica deportista con habilidades que estudia, que es universitaria trabajadora pero el director no le alcanza con eso El perfil cambia cuando el director la pone como una chica tonta, torpe y hasta un poco stripper también con algunos comentarios que hace Comentarios muy sexistas para los tiempos que corren, ¿no? Andás a la mierda, director El actor es Matt Damon Trucho venido de la China, debe ser o de algún lugar Todo el tiempo hace caras tipo monigote muy malas ¿Cómo son las caras? A ver Bueno, pero es un buen actor Pero aparte se tira todo el tiempo está saltando todo el tiempo Sí, también salta Sí, se raspa, se lastima Sí, hace mucha pirueta mala, debe tener también un doble que hace las piruetas que son más habilidosas La película termina siendo sobre un hombre que al parecer tiene poderes o nos cambiamos de película no sé pero él puede salvar a un montón de ciberrobots que son de otros planetas y con más fuerza y más habilidades pero este hombre lo puede hacer O sea, un hombre salva a todos los robots extraterrestres Sí Un bolazo, más o menos Sí, y no es Superman y no es la película de superhombres No Es un humano corriente Un tipo que no te gustó Hasta el punto de que si ustedes ven esta parte él tira una granada porque es lo último que él tiene y sale como un misil A ver Está mal Él tiene este movimiento Tira la granada y se ve que va un misil Aquí era Mal O sea, no porque la granada la tira por arriba pero eso que tiró va así recto y por abajo Y si en vez de criticar tanto te ponés en película Bueno, estoy haciendo un microvideo YouTube está muy difícil Se está poniendo bastante exquisito o riguroso o hijo de su mamá De la mamá YouTube De la mamá YouTube YouTube Yo YouTube ¿Qué problemas tenemos con YouTube? Bueno, que si vos pones algo que tiene derechos por ejemplo música, video o cualquier otra cosa que tenga derechos de copyright no te los deja subir Pero si todos los YouTubes suben esas cosas ¿Por qué nosotros no podemos? No sé por qué no podemos Pero no podemos ¿Qué consejo le daría a la gente? El consejo humildemente es que traten de hacer su propio contenido para que no tengan infracciones para YouTube O Strike Como le suelen llamar Bien ¿Y qué se le dice a la gente? Hasta la próxima Los quiero tantísimo ¿Cuánto los querés? Tantísimo Si YouTube no me saca el canal Esperemos que nos vamos Tratad de hacer video más seguido porque yo quise Estamos tratando pero ¿Ves? Trabajamos un montón de tiempo terminamos haciendo Pero porque borró roba imágenes Borró roba imágenes y música No 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 Ya es vieja esa película Bueno ¿Es mal la luz? Un poco Chau 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 Gracias Adiós Gracias.